Estas palabras, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y te diga acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas, sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es un llamado a la iglesia que ha alcanzado el final de los siglos, es un llamado a nosotros hoy para que mantengamos la fe puesta en el Señor Jesús y no la mirada en las riquezas. Y más adelante sigue el relato a este joven pastor diciéndole, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y aquí quiero ver las huellas y las pizadas del Señor y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mal sedumbre. Seis pizadas que quisiera hoy que analizáramos rápidamente en el nombre del Señor. Porque son pizadas que dejó el Maestro. Si lo otro hay que oír de esto, sí hay que prestar atención. El Señor Jesús habló a través de su siervo diciendo que siguiéramos la justicia. Y alguien podría decir, pero yo soy injusto por naturaleza. Sí, muy bien. Pero cuando llegamos a los pies del Señor y comenzamos con una actitud adecuada de humillación y de búsqueda. Porque quiero decirle que para conseguir las pisadas del Maestro hay que agacharnos un poco, bajarnos un poco. Ir perdiendo el yo y que gane Jesucristo en nuestra vida. Porque Él nos dio ejemplo. Él nos dio ejemplo. Bendito sea su nombre. En el culto de la realidad se inició la lectura. En ese gran pasaje histórico donde el Señor se asignó una toaleta y tomó un caso y comenzó a alabarnos bien de los discípulos. Y el Señor le dijo, si Dios yo siento el Maestro y el Señor lo he hecho, a vosotros también nos toca hacerlo. Porque ejemplo se le ha dado. Amigo querido, yo quiero decirle en esta hora que nosotros hemos aprendido a seguir al Señor Jesucristo. Que cuesta su tiempo, sí. Pero que con la ayuda de Él es posible seguir en el cristianismo. Pero un cristianismo verdadero, no un cristianismo de emociones, un cristianismo de búsqueda, de pisadas del Maestro. Porque las ha dejado ahí muy bien puestas. Pero hay que buscarla a través de su palabra. La justicia en Dios no se concibe sin amor ni misericordia. Habla del carácter, habla de la rectitud, habla de lealtad, habla de integridad. Y sí que Dios está pidiendo hoy a la iglesia que volvamos a la lealtad con Él. Una lealtad que no negocia los principios que Él nos ha enseñado. Porque como decía el hermano en la traducción, hay una cantidad de mensajes y desteños aparentemente muy buenos. Que tratarán de desviar tu mirada de las pisadas del Señor. Pero cuando alguien aprende lealtad a Jesucristo, lealtad, esa lealtad que Él ha tenido para con nosotros. Es que Él nos pide otra cosa que no nos haya enseñado. No pide otra cosa que lo que Él mismo dio. Una alianza entre Dios y su pueblo. Una alianza inquebrantable. La justicia habla de una equidad. La justicia habla de igualdad. Pero nosotros, por nosotros mismos no lo podemos conseguir. Tenemos que mirar cómo actuó el Señor Jesucristo. ¿Cómo evaluó las situaciones? ¿Qué quiere hoy en esta iglesia maravillosa que levanta la bandera de la fe en medio de una generación perversa? Dios está llamándonos a buscar esa pisada de la justicia. ¿Sabe qué dice la Biblia de Abraham? Que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque lo que hizo Abraham fue apoyarse en Dios. Sustentarse en Dios. Fiarse de Dios. Y en el Evangelio, en ese gran mensaje del Señor Jesucristo, según lo relata Mateo, capítulo 5, versos 6, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y más adelante, en el mismo Evangelio, hay un relato donde el Señor dice, Y ya pretendo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no hayan venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero hablarle a un amigo, que esté hasta aquí, del pecado, atado en vicios, maldades. Amigo, para ti es esta palabra. Yo te presento el que te puede hacer justicia. Se llama Jesús de Nazaret. Y alguien podrá decir, no perdones, necesitas que me hagan justicia. Sí, tú necesitas que te hagan justicia. ¿Sabes por qué? Porque está perdido al pecado. Está sometido a un verdugo, a un maltratador. ¿Y quién puede liberarte de ahí, sino solo en nombre de Jesús, y copárate sobre tu vida? Nadie más puede hacerlo. Pero solo basta que alguien hoy le diga, Señor, fui engañado por el pecado. Fui sometido al pecado. Y cuando quise soltarme, no he podido soltarme. He hecho una cosa y la otra. He ido a visitar muchas puertas, pero no encuentro quien me haga justicia. Yo te presento a Jesús de Nazaret. Él es el justo. Y alguien dirá, y así lo va de fácil. Claro. Porque la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Pero se necesita que estés cansado del pecado. Agobiado ya de tanta mentira y falsedad. Porque vas cayendo más bajo y más bajo. Pero, oh, qué bueno el anuncio de hoy. Os digo que así habrá mal gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento. Si hubiera hoy un amigo aquí, que lograra entender esta palabra para su vida, le aseguro en el nombre de Jesús, que hoy saldría libre, 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 libre en el nombre de Jesús. ¡Gracias a él! ¿Usted mirá lo que mi calor está muy convencido? ¡No, no solamente no! ¡Mire la cantidad de libertados! ¡No, no solamente no! ¡No 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 solamente no! Pero la vista continúa. ¡Ullen aquellas cosas, pero sigue la justicia! Sigue la piedad, dice el apóstol Pablo. y la piedad es una virtud que fomenta la práctica devota hacia Dios y me gustaría leer en Hebreos capítulo 12 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Rebreos 12, 12 por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacen sendas derechas para vuestros pies para que los ojos no se salgan del camino sino que sea sanado y aquí hay una huella aquí hay una pizarra que dejó clara Jesús de la Saned para que la iglesia de este siglo para que la juventud de este siglo para que las familias que pertenecemos a la iglesia pincemos esa huella y no la dejemos borrar por nada del mundo seguir la paz con todos y que más y la santidad sin la cual nadie verá al Señor no podemos negociar la santidad pastores no podemos dejar de predicar la santidad en la iglesia la iglesia no permita que su pastor se quede solo cuando predica sobre santidad cuando predica en contra del adulterio o la porplicación cuando predica en contra de la mentira o del robo cuando predica en contra de la mentira porque no venimos a entretenernos hermanos no no los citamos a un culto para que se entretengan no los citamos para que decirles que Jesucristo exige santidad a nuestra vida se salvó pero no fue el santo y se enseñó por todo el mundo levanta esas manos caídas esas rodillas paralizadas esas manos que no pueden adorar porque han pecado hoy es un día especial porque mientras hay vida hay esperanza y quiero decirles en el nombre de Jesús hoy Dios te ha traído para decirte que te perdona el pecado si te arrepientes si te apagas si te arrepientes si te apagas si te arrepientes si te apagas ¡Aleluya! 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 levanta esas manos caídas y adora a Dios con el corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! deja de escuchar tanto del enemigo diciéndote lo que no es verdad porque es padre de mentira ¡Oh! que Dios abra los hoy y los tuyos en esta hora y puedas oír la palabra de vida Todos los pobres deberían estar sirviendo a Dios con todo el corazón, con toda el alma Pero el diablo los tiene encarnados, los tiene oprimidos Pero hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús Hay santidad en el nombre de Jesús Dios necesita una iglesia joven para que impacte el mundo Dios quiere preparar esta iglesia para impactarla en tu trabajo Allá tienen que suceder cosas extraordinarias Y en tu trabajo cuando vas revestido de la gloria de Dios Tienen que ocurrir cosas, sanidades divinas tienen que ocurrir allá Si señor Yo creo que a veces nos remitimos solamente al culto y parece que la gente tiene que venir al culto Dios no está limitado al culto Dios tiene una iglesia que la conmoja al culto Pero creo que la esparce como una semilla Por el mundo, por el poder, por el poder ¡Nificado! ¡Hacen 60 derechas para vuestros pies! buencito, buencita se nos habla lo que sienten estos pastores aquí viendo la iglesia, viendo la iglesia Dios comienza a hablarnos y a sentir a hacernos sentir cosas aquí viendo la iglesia, viendo la iglesia como canta, como ora, como adora estaba pensando si hoy un joven aquí tomara una decisión pero en eso firmes de no adelantar el tiempo de Dios en su vida de no despertar como dice la Biblia oh no sé que te juro saber y vas con uno no hagan despertar el amor hasta que quiera ¿por qué no te dedicas a sentir a Dios? ¿por qué no te dedicas a conocer las pisadas del maestro? y a dar cada paso en el pie del maestro donde el maestro lo puso y hasta el paso avanzado quema las etapas de tu vida quema las etapas de tu vida algunas niñas quieren tener tienen 15, quieren tener 25 y cuando tienen 25 se paró el calendario amén 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 porque si la Biblia dice para que los cómodos no se salgan del camino sino que sea sanado hoy el Señor el Señor va a sanarle la caja al de la tierra el Señor yo lo quiero 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 y para que los crees que estás que estás que estás que estás el Señor que te ha fuera el camino el Señor que te es dentro pero sano bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús que los cómodos no se salgan del camino sino que sea sanado el alguien usas que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios está hablando de la gente de la iglesia lo de dentro no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brocando alguna rajita de largura o se estorbe y por ello muchos sean contaminados tal vez alguien en la iglesia te dijo algo que no te gustó y has tomado la decisión de no venir sino a las confraternidades porque allí me confundo entre la gente y no tengo que saludar a aquel hermano a aquella hermana que me cae y voy el día que ellos no van al culto ¿por qué no le traes esa amargura a Jesús por qué no recordar esas palabras del maestro allá en la cruz cuando dijo perdón a los que no saben lo que hacen pero ese hermano o esa hermana no tenía la intención de acuerdarte o si la tenía que podemos decir el que vas perdiendo eres tú el que vas alejando eres tú el que no todo lo mejor ni se entera pero oh mis almaragroso entre nuestros salvadores bendecid a los que os maldicen bendecid y no maldicáis pero necesitamos descubrir otra pizarra del maestro ¿saben cuál es la siguiente? fe 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 porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y yo creo que ahí tenemos que estar parados en esa huella algunos quieren y a veces como que exigen que agrandemos la huella la pisada del señor no la podemos agrandar ¿saben por qué? porque aquí están las medidas aquí están las medidas hermanos aquí están las medidas de esa huella de esa pisada es que podríamos hacer aquello no, no, no vamos a seguirnos a lo que dice aquí la palabra de Dios ¿cuántos quieren seguir seguidos a esa huella? yo recuerdo que mi padre viajaba a otra ciudad y por allá seguramente se acordaba de comprarme un par de zapatos y decía mándenme la huella y a mí me tomaban y la recortaban y se la mandaban hay una huella del señor Jesús fue el que la dejó y no vamos a poner porque si le ponemos una más grande nos caemos ¿ha caminado usted con zapatos grandes? ¿fue lo que le ha regalado por algo prestado? es como el tener el de la patria de uno esta iglesia tiene un tallaje que se lo ha puesto en Jesucristo y no le podemos ni apelar ni agrandar si tenemos fe podemos alcanzar buen testimonio ¿sabes hermano que este país necesita gente de buen testimonio? ¡amén! sí señor ¿viste que diga si tú no se pronuncia palabras tú eres raro tú eres como diferente y dice no, pero solamente ¿qué? yo voy a ir a ir a ir a ir a ir siempre eres raro en el diferente ¿a dónde vas? sí señor eres hijo del señor Jesucristo eres diferente tú eres hijo del señor Jesucristo tú eres hijo señor yo me siento este hombre que contar puedes alcanzar buen testimonio por la fe podemos entender cosas que aquí no nos caminan antes por la fe podemos ofrecer excelentes sacrificios bonitas ofrendas a Dios por la fe por la fe podemos agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios por la fe podemos ser advertidos sobre alguna situación dura que venga para nuestro hogar y poder prepararnos y salvarnos por la fe solo por la fe descubriendo esa pisada del maestro podremos salir como dijo Abraham como hizo Abraham obedecer al llamado y salir a un lugar sin saber a donde iba solo por la fe y por la fe puedes ser buen extranjero en esta tierra por la fe las estériles pueden empezar a dar hijos por la fe puedes escoger escucha esto ser maltratado con el pueblo de Dios eso se hace por fe escoger ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarte de los deleites temporales del pecado hermanos que es allá temporal vamos vamos hoy a mi mañana pero si estás dispuesto hoy a renunciar al pecado tienes que hacer otra escogencia y ser maltratado con el pueblo de Dios por la fe puedes dejar victor solo por fe solo por fe se puede dejar victor y sostenerse como viento al invisible bendito el nombre de Jesús y hay otros tres pisadas de las que quiero hablar y la otra es el amor la paciencia y la mansedumbre y usted va a decir hermano pero es que esas ya son un poco más crueles porque paciencia sí señor dame paciencia a ver si sobramos y no sabemos nos esperamos señor dame paciencia y el señor claro le mandamos un chivirí para que le dame paciencia porque ¿cómo viene la paciencia? ¿en frasquitos? ¿así? no así no viene la paciencia es a través del diario vivir entonces ¿cómo se recibe la paciencia? gálatas gloria a Dios gálatas 5 22 esta sí que no la sabemos todos gálatas 5 el fruto del espíritu ay esa fácil esa la enseñan en la escuela obligada a los niños más el fruto del espíritu es amor gozo paciencia 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 contra tales cosas contra tales cosas contra tales cosas que nosotros que nosotros no podemos ignorar hoy y ¿saben cuál fue eso que dijo Jesús a sus discípulos quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y entonces recibirán todo esto y me seréis testigos la biblia dice que en romanos 5 5 la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado mire esa verdad tan tan hermosa esa pisada del señor el señor sabe que nosotros a raíz del pecado levantamos un odio contra nosotros mismos siquiera y dice esto hay que solucionarlo de otra manera pedirle amor a estos que vienen cautivos y de la cautividad esto hay que solucionarlo de otra manera los voy a llenar con mi presencia porque sabe que nos asegura su presencia lo que él es amor si Dios es amor si alguien en esta hora aleluya no ha logrado experimentar eso yo quiero decirle que aquí está el que bautiza con el espíritu santo lo que Dios quiere es sumergirnos habla del bautismo llenarnos todo cubrirnos todo con el espíritu santo sus sentimientos su amor sus pensamientos sus sueños sus anhelos todo debe estar permeado debe estar lleno del espíritu santo parece que a veces nos remitimos solamente al hablar en nueva lengua y esto es muy lindo pero Dios quiere llevarnos aún más allá a una profundidad a una cercanía con el iglesia el señor viene pronto y estamos esperando esa final propuesta y no sabemos si sea hoy no sabemos si sea esta noche yo quiero preguntar estamos preparados para irnos con el estamos siguiendo las pisadas del maestro porque estas pisadas tienen un carácter ascendente y nos van llevando hacia el cielo y que nos eso está querido ese sentir de decirme señor ven ya señor ven ya por tu iglesia no usted se ha sentido casi en la nube señor yo no quiero estar más aquí en este lugar la biblia dice el espíritu y la nube dicen ven y el que oye diga ven si ven señor jesús la paciencia esa resistencia firme efesios 4 2 dice la palabra del señor con toda humildad y malcedumbre soportandos con qué con paciencia soportandos cuantos han atrevido a soportar a los hermanos al que tiene al lado cierto que si con toda humildad y malcedumbre hermanos somos hermanos díganle al que está al lado hermanos de este malo mío somos hermanos somos hermanos somos diferentes pero somos hermanos somos hermanos necesitamos aprender paciencia porque con paciencia ganaremos nuestras almas dice la palabra así que que y la otra es malcedumbre amabilidad gentileza cálata 6 1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurable como con espíritu con espíritu de mancedumbre poniéndote tu mismo en un espejo no sea que tú también seas sentado pero luego dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo ¿cuántos hemos aprendido a sobrellevar la carga del hermano? que viene nuestra y no es solamente filmar un acta de membre si ya no es comenzar a vivir en una unidad en una hermandad que cuando lo hubiera junto se extraña que cuando le pasa algo me duele a mí también esa es la iglesia del Señor esa es la iglesia que sigue las pizarras del maestro una iglesia unida Biblia dice en Colosenses 3 12 vestidos vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia mire de benignidad de humildad de falsedumbre bueno no puede contestar mal no podemos contestar mal cada vez que se nos pregunta por algo a los que no pueden venir el otro día y ya todo el mundo ahí llamando whatsapp que que paso que si es que me voy a descarrear es que nos sorprende es que nos sorprende es que es parte de nuestro cuerpo es que es importante para nosotros es que si estás mal tú también estamos mal nosotros que si estás llorando nosotros también lloramos porque porque el Espíritu Santo comienza a obrar de tal manera en el corazón de la iglesia que quebrante comienza a ver la preocupación y es como una alerta pero es que estar unidos y eso solamente se obtiene siguiendo las pisadas de Jesucristo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo yo quiero hacer una invitación primero a un amigo que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo y a Dios y hermano ayúdenme a orar a eso en su mente porque yo sé yo siento que hay amigos que están atados y hoy es hoy es el día de su libertad Señor amén hoy es el día de su libertad porque Dios les va a hacer justicia yo quiero ver un amigo que quiere venir a entregarse hoy al Señor Jesús Dios lo bendiga hoy es el día hoy es el día de su libertad hoy es el día de su libertad un hombre de su libertad Pero al Señor no estoy cansado de vivir la misma vida drástica, desgraciada. Todos los muchachos que cantan tan bonitos y parece que no les ha pasado nada. No les pasó. Lo que pasa es que ya siguen las pesadas del Maestro. Dios le bendiga hoy ese día de su libertad. No le dé vergüenza. No le dé vergüenza venir. Es que pasa bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Necesitan libertad, necesitan libertad, necesitan cruzar, necesitan que Dios les haga justicia, porque tal vez los han engañado. Y se comportan como no quieren comportarse, y empieza el Señor para levantarlo, y trine su cabeza desde ahí, por favor, con un sesión, ahora ha sido un correo, porque luego voy a hacer otra invitación, no sé cómo, y en el nombre de Jesús les declaramos libre del pecado, de las cadenas, de la maldad, del engaño del enemigo. ¡Gracias! 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 Me gustaría hacer un llamado ahora en el nombre de Jesús. Aún en verdad nos ha bautizado, que sienta que su conciencia no le deja servir. Por lo menos esté bien. Si usted se ha equivocado, en el nombre de Jesús. Usted se ha equivocado. Vamos a orar con usted en el nombre de Jesús. que su conciencia sea libre y limpia en el nombre de Jesús, y pueda servir al Dios vivo no escuche más la voz del enemigo quiero leer este texto hermanos venga en el nombre de Dios escuche este texto pero estando ya presente Cristo somos sacerdotes de los bienes y venenos por el más amplio y más perfecto tabernáculos lo dicho de malos es decirlo de esta creación y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros sino por su propia sangre y por una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas con un solo propósito para que sirváis al Dios vivo vamos a orar por ellos son nuestros hermanos púntense en el tiempo por favor vamos a orar por ellos que el Señor les perdone les ayude los limpie los limpie y que ellos se sientan hoy perdonados Señor Jesús de la sangre Señor Jesús de la sangre Señor Jesús de la sangre no se sientan hoy que Dios se sientan hoy ¡Libertad va a servir! ¡Libertad, Señor! ¡Va a cumplir un tiempo de disciplina! ¡Libertad, Dios mío! ¡Libertad, Señor! ¡Libertad, Señor! ¡Libertad, Señor! ¡Libertad, Señor! ¡Libertad, Señor, Dios mío! ¿Hay alguno que le ha dado cuenta? ¡No! ¡Venga! ¡Usted es hermano nuestro! ¡Usted lo va a recibir! ¡Venga! ¡Porque aquí hay una iglesia que ha recibido el Espíritu Santo! ¿No te dicen amén? ¿Cuánto vamos a hablar con los que no han recibido el Espíritu Santo? ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aleluya! 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 Vamos a decir que el Señor ¡Encita a vostro hermano! ¡En award in εδώ! ¡Aleluya! 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 Padre, Señor Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si usted ha visto que una de estas pizarras me ha dejado atrás, vamos a volver a la pizarras del camiso. Quiero dejar de ser la compañía en el concierto de la tierra. Hago esta oración por el Señor Padre, Espíritu Santo. Y se ha llegado sin el tiempo para la vida. Vamos a hablar de lo que hemos oído en la palabra del Señor Padre. Fíjate suerte. A España nos la vamos a conquistar con concierto de sus paladitas. La vamos a conquistar con el poder de Dios. Y hasta tarde, antes de irnos, vamos a irnos diciendo, sentid a Dios, me acuerdo. Vamos a hablar, vamos a hablar por nosotros, miren. Y vamos a invocar el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí, seguramente, aquí hay muchas, pueden haber muchas ataluras. Yo no sé qué ataluras tiene su vida. Pero yo sé que hay alguien que las puede romper. Aquí está Jesucristo. Y de aquí nos vamos. Hasta sentir la gloria de Dios. El salmista dijo, no daré sueño a mis ojos y a mis párpados, a los crecimientos, hasta que haya lugar, hasta que haya lugar para el fuerte de Dios. Y vamos a encontrar. Y vamos a ver en nuestro corazón, allá en nuestro interior, toda esa atadura, que no vayan a ser vida, Dios. Que no vayan a consagrarnos. Que no vayan a ser un hombre, una mujer espiritual. Que no vayan a ver las cosas como son. Que a veces caigo, y caigo, y caigo. Pues esta tarde eso se va a romper en el nombre de Jesús. Porque vamos a poner el cielo en el Jesucristo de Jesús. Hoy se rompen todas estas ataluras. Pero quiero que me acompañen todos. Vamos a invocar todos en el nombre de Jesús. Y cuando usted lo invoque, hermano, crea lo que en esta noche no vamos a hacerlo como un amuleto. No. Lo hacemos porque el Señor lo enseñó. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y el Señor dijo que nos da poder sobre toda nuestra vida. Vamos a invocar todos en el nombre de Jesús. Por tres veces. Y vamos a orar. Aquí no hay apuro. No estamos de afán. Este es el momento. El momento del Espíritu Santo. Y es nuestro momento. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Decimos todos. ¡Hay poder! En el nombre de Jesús. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!